Muy buenas a todos chicos y bienvenidos de nuevo al canal. En vídeos anteriores les había comentado que dentro de mis planes para este año tenía como propósito aumentar de masa muscular, sobre todo mis extremidades, tanto las superiores como las inferiores. En el vídeo de hoy les voy a enseñar una rutina que considero bastante eficaz para hipertrofear la pierna. Ya he calentado un poquito haciendo comba y ahora les voy a ir enseñando poco a poco los sets que vamos a hacer. Bueno, 54 centímetros con 7, 36,7. Bueno, pues eso es el punto de partida. A partir de hoy intentaré poder compararme con este vídeo en el futuro y ahora sí les voy a ir enseñando la rutina que voy a llevar a cabo para hipertrofiar la pierna y ponerme como un auténtico titán. Vale chicos, el primer superset va a consistir en lo siguiente. Vamos a hacer 12 repeticiones con 20 kilos de lastre y luego en superseries 10 sentadillas profundas con saltos. Vamos a dejar un intervalo de un minuto y medio entre serie y serie. Este superset va a empezar a hincharnos las piernas y la verdad que nos va a venir bastante bien para terminar de entrar en calor y empezar a sufrir un poco con la rutina de pierna. Muy bien chicos, siguiente ejercicio. ¡Suscríbete! 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 Vale chicos, algo muy importante que deben tener en cuenta a la hora de entrenar piernas de esta manera y es que va a ser bastante demandante a nivel cardiorrespiratorio. Hay que tener en cuenta que las piernas son el músculo más grande del cuerpo y realmente aceleran muchísimo el metabolismo. De manera que es normal que nuestra respiración se acelere bastante. En el segundo superset vamos a hacer sentadillas profundas con 40 kilos y luego peso muerto. Vamos a hacer 10 repeticiones en cada una. ¡Venga! No, 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 no. Tío, las rutinas de piernas Muy bien chicos, tercer ejercicio Antes de empezar con los gemelos Decirles chicos Que entrenar piernas Para que crezca Debe ser igual de duro Que ir en verano a clase Es decir, tiene que ser algo muy muy jodido Realmente no llegan a sentir Ese cansancio infernal O esa sensación de super fatiga A nivel global del cuerpo Es decir, no quiere decir que tengan que sentir Las piernas super quemadas Sino que su cuerpo realmente les está Indicando que están muriéndose Cuando llegan a ese nivel De entrenamiento en piernas Les aseguro que lo están haciendo bien Vale chicos, una de las mejores maneras que conozco para entrenar el gemelo Es esta Les sugiero siempre que pongan el pie En una superficie ligeramente elevada No necesariamente tiene que ser tan alta como esta Pero lo suficiente como para que puedan pasar el talón Por debajo de la línea de vuestro pie Vamos a intentar en la parte más alta del recorrido Aguantar un segundo siempre Les sugiero que lo hagan siempre de manera unilateral Y que le pongan un peso extra Muy bien chicos, esto va a ser todo por hoy Yo personalmente entreno la pierna dos veces en semana No lo hago siempre con el mismo volumen de entrenamiento Hoy podríamos decir que ha sido un volumen ligeramente mayor Que el resto de los días Pero a lo largo de la semana seguro que haré algún ejercicio más de pierna Para complementarlo Espero que les haya gustado la rutina La verdad es que la he sufrido bastante Y creo que el resultado va a ser muy positivo Ya que siento las piernas bastante congestionadas ahora mismo Así que espero que pongan en práctica esta rutina Les agradezco mucho que hayan visto el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Chao